Música 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 Ya le encontró a su estrella Música En Podcast Música 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 No lo entiendes Y comienza a perder su fe No intenta demorar Por amor a mi El rechazón está quebrado Y que no se vayan a ver vivir Y que no se vayan a ver vivir Y que no se vayan a ver vivir Encontré a su estrella Y que en la misma alegría No se vayan a ver vivir ¡Suscríbete al canal!